Muchísimas gracias compañeros en Estudios Centrales, televidentes de Canal 23 en efecto. Estamos en la comunidad de Las Minas Aguán, en el sector de la margen derecha de Aguán, ¿verdad? Valga la redundancia. El amigo Santiago Martínez es cacique de esta zona, es líder. Santiago, pues ustedes están preocupados, ya prácticamente va pasando más el tiempo. ¿Desde a qué horas o desde cuándo ustedes están sin energía? Prácticamente tres días de estar sin energía eléctrica. Y usted sabe pues que tenemos aquí en la comunidad hay muchas pulperías que están a punto de perder sus lácteos y carne y todo eso. ¿Han llamado ustedes a Santiago a la empresa Energía de Honduras? La verdad que sí hemos llamado y llamamos al 118 y lo que nos dicen es que están reparando allá por la zona occidental y la verdad que aquí hay energía, en Olanchito había energía, pues ayer que llamé había y al rato me dijo que se había ido también la energía en Olanchito. ¿En la noche? En la noche, pero lo raro, hermano, es que vinieron a arreglar lo que es la energía de Ciudad Vieja y el puente, ¿verdad? Y en un solo poste están ubicadas las tres en... O sea, ¿de ahí viene? ¿De ahí se dirige para acá? De ahí depende para acá también y lo raro es que la de aquí no la... Bueno, que si es que son novatos los que andan haciendo esto. Pareciera que sí, ¿verdad? O tal vez habrá algo escondido ahí, ¿verdad? ¿O no gastaron algo? Puede ser. ¿Quién se les olvidó? Sí, podría haber sido, pues. Entonces nosotros estamos preocupados por eso. Y es por eso, pues, que nosotros, pues, yo, mi persona, he estado preocupado y he amado a ustedes. Sí. Porque son los medios los que tienen que... Tienen más fuerza, pues, para hacer eco y la verdad es que a uno no le hacen caso. ¿Están desesperados ustedes? Correctamente que sí. Sí. Una amiga por ahí nos dijo, tuve que comerme la carnita, un pollo que tenía para la semana, pues, tuvimos que hacerlo. Es correcto, sí. Por eso, aquí la gente está preocupada, como le dije al principio. En las pulperías se está perdiendo todo, pues, las carnes, los lácteos. La verdad que usted sabe que necesita la energía, pues. Y nosotros, pues, los que no tenemos, pues, ese tipo de cuestiones como ser lácteos, refres, para congelar algo, pero también necesitamos la luz. No, la verdad de las cosas es que no, si entre más... Para ellos, entre más le ponen mejor. Y hay el abonado que vea como paga. ¿Verdad? Sí. Y nos quedamos de brazos cruzados, eso es lo más lamentable. Eso es lo más lamentable. Y de repente, si nos quejamos aquí a Olanchito, de nada sirve. Imagínese que las oficinas de EH se fueron para Tocoa y partes de Innovedad, nadie dijo nada. Sí, así es. Y la verdad, si usted se puede recordar, la vez pasada había una política que iban a cancelar lo que era la AEH. Y la EH es un socio, el presidente de la república. ¿Y qué se puede hacer? La fe no la van a perder, ¿verdad, Santiago? Pero van a seguir ustedes haciendo bulla, haciendo eco. No, claro. En todo momento que si no nos vienen a arreglar hoy, pues vamos a ver, a armar una comisión y vamos a ir a la ENE. Renan Hernández Vázquez en la exposición de Imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa, con ustedes. ¡Gracias!